En dos acciones distintas, personal naval rescató a nueve personas en costas de Quintana Roo, informó la Secretaría de Marina Armada de México como autoridad marítima nacional y en funciones de la Guardia Costera a través de la Quinta Región Naval. La primera acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia en la sala de mando y control de la Quinta Región Naval informando de una desaparición de una embarcación menor, misma que fue ubicada y la cual no había podido regresar a puerto por haber presentado fallas en su motor. Se le trasladó al muelle de la Quinta Región Naval. La segunda acción se realizó tras recibir otra llamada de emergencia que informaba de una embarcación menor a la deriva con cinco tripulantes. Se localizó la embarcación con todos sus tripulantes a bordo para posteriormente remorcarla hacia el muelle del mando naval.